En la clínica médicos de Valledupar falleció el comerciante de ganado Miguel Serpa Martínez, más conocido en el municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar, como Lucho Serpa, luego de ingerir un veneno. El comerciante de 67 años llegó remitido del municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar, en delicado estado de salud, tras haber ingerido un químico tóxico el pasado 21 de mayo. Luis Alberto Serpa permaneció durante tres días en la clínica médicos, en donde los galenos hicieron lo humanamente posible por salvarle la vida. Sin embargo, su corazón se apagó la madrugada de la noche de este martes. Los actos de urgencia fueron realizados por el CETEI de la Fiscalía y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.